Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano porque ya estábamos como muy quieticos de no poderles traer nada, estaba super super ocupado pero ya salieron bastantes cositas y eso me da tiempo para ponerme a hacer otras que también tengo pendientes con algunos conocidos y amigos bueno pues el día de hoy les traigo este videojuego que se llama Horizon Chase Turbo y es un videojuego muy interesante porque fue desarrollado por una empresa, una desarrolladora de Brasil llamada Akiris yo la leo así, Akiris Game Studio, puede que en verdad no suene así sino como Akiris pero yo la leo Akiris Game Studio este videojuego originalmente salió en el año 2015 para Android y para iOS pero ya después fue lanzado obviamente para otras plataformas como Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation Vita por supuesto Windows aparte le han ido agregando expansiones desde el 2019, ha tenido 3 expansiones entonces es un juego muy interesante que pasó de ser un juego de celular para convertirse también en un juego de consola es un juego muy interesante porque evoca los juegos de carreras de las consolas clásicas entonces es muy interesante de por sí el diseño me parece muy atractivo y la musiquita está muy chévere tanto que me hace recordar un poco como pues como ese tipo de música que de verdad no encontraba en estos juegos de carreras de por ejemplo de Nintendo y incluso recuerdo pues creo que el que más llegué alguna vez a jugar fue este juego de Top Gear que si no estoy mal era como en ese momento como de los más conocidos yo realmente no soy fan de los juegos de carreras no soy mucho de jugar juegos de autos o de carreras pero esto sí recuerdo haber jugado Top Gear algunas veces era un juego difícil, no lo niego por lo menos para mí lo fue pero que era muy entretenido y especialmente era por eso la banda sonora, todo esto entonces vamos a probar el Horizon Chase Turbo que si no estoy mal incluso ya sacaron segunda parte yo por aquí ya había hecho algo creo que en las campañas llevaba es que miren aquí ya están incluso las otras expansiones yo no sé cómo funcionan en el World Tour comienza uno por California y tiene que hacer las diferentes pistas entonces por ejemplo aquí San Francisco yo no he bloqueado como es la cosa esta ya la hice esta ya la hice y me falta esta vamos a hacer pues vamos a hacer esta o comenzamos por la primera para que vean cómo funciona vamos a ver la primera por el momento estos son los autos que tengo disponibles a medida que uno va ganando carreras le van a dar como unas monedas y con esas monedas pues ahí se van a ir desbloqueando nuevos autos como pueden ver hay autos súper extraños desde autos clásicos hasta autos modernos deportivos pero también muy hay carros que uno dice bueno pero este carro que hace acá por ejemplo este este que hace acá pero así eso es lo interesante del juego o sea le han dado muchas muchas cositas interesantes por el momento uno de mis preferidos o el que quería usar más si no estoy mal es ¿es este? no es este porque la verdad es que tiene una buena calidad de manejo bueno por ejemplo una de las cosas del juego es que uno puede iniciar con turbo al principio del juego si uno inicia bien toma muy bien el ¿el qué? el semáforo ¿no? en verde cuando ya se pongan verde por otro lado hay como cierta autoayuda llémoslo así en las curvas que le permite uno tomarlas con una facilidad muy chévere y no es que digo ah no pues le están ayudando al jugador no me parece muy muy interesante porque realmente cuando uno jugaba por ejemplo los clásicos se ve más o menos era así se dan como unas medio ayudas al curviar ¿no? pues por las diferentes cuestiones técnicas y del gameplay que podrían dificultar realmente tomar como una curva exacta en una carretera dentro de estos juegos clásicos ahora como pueden ver el estilo de verdad es muy muy no sé si llamarlo minimalista en cuanto a lo que es la pista y sus alrededores esto no está lleno de muchos detalles las pistas y lo que más rescata es por ejemplo que el entorno lo que se vence en el fondo los entornos que se ven en el fondo creo que hay un botón para turbo efectivamente es X en el caso en el caso de que usen control de Xbox es X y puedes usar el turbo pues por supuesto para lograr mire lo que pasa cuando se toma mal las curvas ve o sea es una ayuda hay una ayuda que presta él para tomar las curvas pero no significa que en verdad las pueda uno tomar con tranquilidad si uno no obviamente no hace el giro uy uy que ay me ganó esta naveja esa hijo de madre me ganó pero es que fue la pura llegadita bueno al igual creo que aquí yo ya había ganado la copa de oro así que no me preocupo pero si me suman esos puntos de monedas no creo o si esto como les decía la música es una de las cosas que más hay que destacar aquí en este juego porque realmente si lo evoca uno a esos jueguitos no esas musiquitas así todas como aceleraditas no sé si llamarlo a este estilo vaporwave que se llama este tipo de melodías no creo que sea vaporwave pero suena así muy ochentero o sea lo único que les digo es muy ochentero muy ochentero esto a ver que otros aspectos del gameplay tiene creo que si uno se hace detrás de un carro puede tomar cierto o sea si uno controla como la velocidad detrás de un carro puede tomar velocidad por el solo hecho ubicarse detrás del auto le da cierto como nivel de velocidad por un por unos breves momentos como pueden ver las pistas si son variadas pero lo que cambia es por supuesto el el entorno pero como les digo es un entorno muy muy minimalista ¿no? muy sencillito pero es que así se veían efectivamente esas pistas de 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 carreras de por ejemplo de Top Gear era más o menos así o sea las pistas básicas con algunos obstáculos a los lados y según el lugar ¿no? si era desierto si era yo que sé en una ciudad entonces lo que se veía siempre al fondo era efectivamente entornos relacionados con ese lugar entonces por ejemplo en este caso vemos el desierto y la ciudad allá al fondo ¿no? bueno usemos el turbo porque ya estamos en la última huerta ahí por ejemplo podemos ver el ma ah bueno creo que mi cara en este momento lo que si tapa es la velocidad que lleva mi auto no sé si la parte del turbo la pueden ver o mi cara también la tapará pero básicamente ahí debajo de donde dice la velocidad que llevo están la cantidad de turbo que tengo en este momento obviamente ya me queda puedo usar 3 creo que por por pista este momento me queda uno que es el que acabo de usar y básicamente he ganado pero no tomé todos los uy me dieron un un logro he desbloqueado un logro del juego creo que es el de haber sobrepasado a mi propio fantasmita ¿no? porque yo ya había como les digo ya había hecho esta pistica ah otra cosa este juego yo descubrí que este juego era latinoamericano o más específicamente de Brasil fue porque me di cuenta que lo tenía en biblioteca en algún momento lo había obtenido no me había dado cuenta posiblemente este fue obtenido de forma gratuita en la epic store si no estoy mal y cuando me di cuenta yo dije oiga yo tengo este juego me gustaría jugarlo lo empecé a jugar y dije oiga pero quien ha hecho este juego tan bonito porque pues después de todo se trata de un juego de un juego que realmente rescata mucho el estilo retro de estos jueguitos de carros además de que facilita mucho o sea este es un juego básicamente para entretener para disfrutar en familia porque además creo que pueden jugar hasta cuatro jugadores pero en el caso del pc puede jugar hasta cuatro jugadores entonces póngale que si quieren jugar con sus hermanos con sus hermanas con su novia con su papá con su mamá lo pueden hacer y ese es el enfoque del juego divertir porque porque eso es lo que hace es muy sencillo entonces al ofrecer controles tan sencillos permite que se puedan integrar otros miembros de la familia ¿no? pues obviamente si jugamos un juego de autos con más cosas como cambios esto manuales de pronto que tengo que escoger un carro perfecto para yo que sé para pistas de hielo o para pistas de yo no que yo que sé para terreno mojado que yo no sé qué entonces obviamente pues de pronto se puede hacer complicado para cualquiera que quiera jugar con uno porque todos esos conceptos se le pueden parecer molestos y completos y lo que ofrece este juego es sencillez sencillez como jugar un mario kart o como jugar si creo que un mario kart y bueno y similares hay otros juegos que se parecen mucho a los mario kart como los crash bandicoot también el de carreras ¿no? crash car es que se llama y así y pues obviamente como ya lo hemos dicho pues evocando a estos jueguitos de la nintendo clásicos ah me he estrellado mucho en esta pista he tenido muchos problemas lo bueno es que recogí todos los los combos esos azulitos pero ya ya perdí aquí ya hoy de tercis y si no estoy mal allá es la llegada sí efectivamente quedé segundas y hasta mi fantasma me ha superado la única diferencia es que obtuve todas las las medallitas pero no hubo no hubo más no hubo nada 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 a ver vamos vamos a no sé si a repetirla la podré repetir no pues si se puede repetir pero vamos a conocer otras pistas ah bueno como les decía como tengo el juego completo pues puedo jugarlo todo todo el modo el modo del juego aparte ah mira me puedo cambiar de color a mi carrito entonces puedo jugarlo completo y eso es lo interesante o sea que en este caso no estamos hablando de una demo como solemos jugar muchas pruebas de juegos que vienen en camino que son latinoamericanos sino que en este caso esta es una demo uy jo pucha casi siempre al principio es difícil por la cantidad de autos que salen para esquivarlos y todos se golpean en contra todos entonces siempre es canso en esa parte uy este si es un deportivo muy chévere el que tiene este entonces si como pueden ver todos los escenarios son diferentes pero son muy bien planteados ya sea porque se relacionan con el lugar donde están bueno donde se experimentan por decirlo así y también porque obviamente lo que buscan es que sea un plano muy sencillo entonces siempre al fondo lo que está relacionado con el lugar en este caso es como una zona montaños entonces se ven árboles altos y aparte de fondo pues unas montañitas allá esto como con nieve ¿no? bueno ya hemos dado la primera vuelta al parecer uy acá está bueno hoy de quintas aquí pero está bien complicado esta uy que bien recogí las medallas de acá creo que ahorita yo no las había podido recoger por alguna razón una dificultad uy esta parte como no está tan delineada si uno siente que se sale de la carretera como que si uno no toma tiempo las curvas se va a salir de la carretera bien tremendamente ah estas eran las que yo quería agarrar ahora sí ya con esto agarrado ya estoy más tranquilo ahora tengo es que asegurarme de agarrar buena gasolina y ganar es lo que me queda si gano esta base en esta voy a quedar de primeras y aparte con todas las medallas con todas las medallas obtenidas y creo que con toda la gasolina completa no me tengo que estrellar porque si me estrello si pierdo gasolina creo wow estoy súper bien y acá es donde más temo estrellarme ya este paracito ya lo pasé la verdad es que si ustedes en algún momento obtuvieron este juego en la epic game store o lo compraron o lo tienen en google play jueguenlo realmente es muy bonito como les dije los controles no son complicados es muy sencillo de comprender es divertido aparte también invita la rejugabilidad porque como les digo algunas pistas requieren recolectar medallas entonces si uno quiere todas quedar de primer puesto con todas las medallas y con todo pues tiene que recoger todo entonces eso es lo chévere aparte desbloqueas autos puedes desbloquear también otras cosas después o sea por ejemplo ahorita estoy jugando el modo historia pero después tengo otros modos que puedo desbloquear por ejemplo aquí dice desbloquea una modificación nueva Valle de la muerte esto es como dice termina el tercer puesto en las carreras de mejora para mejorar todos sus coches mire por ejemplo esta es una pista de bonus si quedo entre los tres primeros puestos puedo mejorar mis autos y si los mejoro eso me puede ayudar a rejugar algunas carreras donde de pronto no me fue tan bien entonces juguemos no mire incluso obtengo una mejora que es para todos los coches y se termina en tercero posición o mejor para conseguir una mejora entonces vamos 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 por esa mejora pero hasta que no sé qué tipo de mejora es la primera vez que juego una pista de estas Valle de la muerte calaveras y es una pista hasta que se parece sencilla cuadradita bueno eso es otra de las cosas que ustedes pueden ver aparte que nos va mostrando el puesto que el puesto va en la mitad digamos que en este momento vamos de ah bueno cuando pasamos a alguien es cuando nos muestra el puesto en el que quedamos pero por lo general el puesto siempre está estático en la parte izquierda superior aparte nos dice cuántas vueltas vamos nos dice el tiempo que vamos de cada vuelta y aparte nos muestra la pista la forma de la pista y nuestra ubicación con respecto al que va de primeras y a los otros pero siempre muestran dos puntos principales que somos nosotros y el que va de primeras uy bueno ahí por ejemplo golpeó un carro y ya voy de cestas que bien no pues creo que en verdad no está tan difícil para quedar de terceras o de primeras en esta pista claro está que porque la cantidad de vueltas nos puede sí complicar un poco la vida ¿no? tantas vueltas siempre implican muchas posibilidades por otro lado me he sentido un poco feliz en este sentido también de descubrir estos jueguitos porque esto de Brasil no habíamos nombrado juegos y últimamente tenemos ya tres o cuatro juegos de Brasil que se han incorporado pues a nuestros gameplays de videojuegos latinoamericanos yo voy a seguir jugando este juego posiblemente en algún momento incluso lo juegue en un directo pero aquí vamos a jugar pues lo que lo que consideremos parte del gameplay y que consigamos disfrutar un poco mostrar y que ustedes también sean participes de ello pero como les digo a mí sí me ha encantado y siento que puede ser un juego para pasar una buena tarde con los amigos o con la familia y para desbloquearlo o sea mira que hay terceras que bien para desbloquear todas las cosas o sea está entretenido no sé si incluso en Epic tendrá logros pero creo que sí debe tener bueno elige una mejora vamos a ver qué mejoras nos pueden dar suspensión nos da más velocidad y mejora en la dirección ok o sea que nos da mejor estabilidad a altas velocidades o velocidad más nitro interesante o sea que puede mejorar nuestro nitro ¿no? y esta es velocidad más aceleración uy interesante creo que me voy a ir por la velocidad de aceleración necesitamos esas dos cosas para siempre mantenernos como en la pista lo más rápido posible especialmente cuando nos estrellamos y eso ¿no? el turbo pues es algo que sí se puede obtener y que también es útil pero como el turbo son solo tres pues si uno no los usa bien creo que puede ser hasta no sé de pronto representar dificultad esta es la pista que hicimos ahorita ahora esta es la otra que vamos a hacer que es un bosque ahí nos va mostrando como los las pistas ah miren las mejoras que se le hicieron interesante ahí dice una mejora instalada y nos muestra lo que ha mejorado la aceleración y la velocidad máxima oye que chévere eso me gusta me gusta porque si se pueden mejorar los carros eso le da mucha versatilidad al juego sin vuelvo y digo sin llegar a ser complicado uy salí con turbo que bien entonces uno ah no que quiero completar todas las pistas que quiero recoger todas las medallas que quiero yo que sé tantas cosas pues a la final el juego tiene muchas opciones para rejugabilidad no se vuelve tampoco aburrido porque aunque evoque estos juegos de las nintendo así de esta forma tan clásica y tan bonita no significa que vaya a ser un juego aburrido o mal hecho aparte realmente vuelvo y digo la parte de la banda sonora es maravillosa realmente se siente como escuchando estas musiquitas así todas ochenteras todas noventeras que a uno le gustaban escuchar pero en el top gear creo que más o menos teníamos este tipo de musiquita ahí acompañándonos durante la carrera se me acabó el turbo así que ahora dependo full 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 de mi capacidad de uy por acá hay unas por acá están mis las medallas que me faltan están por acá ay la recogí por fin y voy en el tercer puesto uy no no creo que alcance a este tipo por ejemplo no antes lo impulse que pendejo no no yo puedo segundo primero necesito llegar primero primero podré podré no por un poquito ajo de madre se haya de plata pero por lo menos recogí todas las fichas eso que bien bueno bueno al menos al menos al menos y finalicemos con el de Hollywood creo que sería como lo adecuado para ya terminar el gameplay de este videojuego por lo menos de esta parte como les digo el modo historia tiene más lugares para recoger pero esto es lo que vamos a mostrar en este gameplay para que ustedes por lo menos se hagan una idea de cómo es el juego miren tan bonito este escenario es una maravilla es una maravilla incluso me hace acordar de de cuando busco música Vaporwave que siempre muestra un escenario así como de una un sol en el fondo y y una pista de colores ahí sonando al ritmo de la música ¡Ah! está estrecha esta carreterita está más más pequeñita que las otras que he jugado me están poniendo me la están poniendo difícil y las curvas aquí sí están más complicadas de agarrar miren por ejemplo ahí la intenta ayudarle a uno agarrando la curva pero si uno no la toma graves ahí queda uno también baila ¡Ah! esas medallitas no las necesitaba oiga tres vueltas restantes este de cuántas vueltas es ¿de cuántas vueltas es este? bueno acá hay más medallas hay que recogerlas también para completar ¡Ah! quinto pero está complicado está complicado están muy estrechas estas callecitas y me complique no otra vez las medallas esas medallas me toca acordarme ya llegando me toca hacerme más a la izquierda para poderlas recoger porque se me olvida pero aquí sí podemos ¡Ay! otra vez me estrellé pero es que esa curvita aparece así de repente así entonces uno queda como ¡Ah! ¡Señor! aquí están sí lo logré oiga pero sigo de terceras y es que el primero está lejos todavía no lo creo no lo creo lograr alcanzar esta es la última vuelta ahí vi la cabecita de uno ahí vi la cabecita de uno ahí la vi ahí va uno ahí va uno pero no está muy lejos muy lejos señor usted ¡Ah! lo logré segundo ¡Ay! como raro que me dejen de segundas bueno segundo puesto todas las medallitas eso sí no pero es que es importante quedar de primeras porque le dan muchos más puntos y con los puntos es con los que uno compra carros amigos míos ¡Ah! no ya terminé 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 los ángeles ¿no? ahora ¡Uy! la siguiente copa Chile ¿y cuál es la siguiente después de Chile? y aparte ¿qué me dan? un nuevo modo de juego torneo de novatos ¡Ah! miren ya desbloqueamos torneo de novatos desbloqueamos modo aventuras bueno interesante miren por ejemplo el próximo es en Brasil después sigue Sudáfrica ¿cuál es el último mundo? Emiratos Árabes India ¡Uy! hay varios lugares Grecia China ¡Uy! las pistas de China deben ser chifras las de Japón también Hawaii guau pero bueno venga veamos ah no las de Los Ángeles todavía faltan más pero pero ya con lo que logramos de puntajes que podemos desbloquear el siguiente nivel que es obviamente el que vimos que es Chile esto quiero ver antes ya de que esto ir al modo normal modo del juego o sea el menú principal ah esto es lo que nos dijeron aventuras que es como que a ver que dice aventuras crucero para un grato paseo por la playa ah bueno ok son carreras que hay que completar con estos autos para desbloquear nuevos aspectos es como lo entiendo y torneo novato es para pero no sé si es multijugador o que no entiendo son como pistas ah ok esto si se parece un poquito más a Mario Kart o así juegos similares en donde te dan cuatro pistas y básicamente ese es un torneo todos se enfrentan contra todos no sé si también incluye la máquina la IA y pues obviamente los mejores va por puntos el que quede primeras tantos puntos y así y se suman los cuatro los puntajes que tuvieron las cuatro pistas y ahí se define el ganador no creo que debe ser así esto pero pero bueno está muy chévere este modo resistencia también debe ser interesante esto como les digo el juego no es para aburrir o sea es muy sencillo pero eso no es razón para uno decir no pues así con eso eso no tiene nada de gracia ni de interés ya les dije tiene muchas cosas interesantes muchos autos diferentes para coleccionar esto esto estilos de autos también obviamente pues obviamente ver las pistas desbloquear todo todas las copas los modos de juego de aventura por ejemplo me parece interesante entonces realmente pues los chicos de Aquiris pues que interesante haber hecho un juego así y haberse como acordado de esta generación que creció con estos juegos de carros tan clásicos que valía la pena como traerlos utilizando de nuevo pues obviamente la tecnología que hay ahora para hacer juegos hacerlos obviamente más bonitos más bellos y eso pero sin perder esa esencia entonces bueno pues amigos eso es todo si tienen Horizon Chase Turbo pues jueguenlo creo que en la Epic Store como les digo en algún momento estuvo gratis y yo creo que fue en algunos momentos que yo lo reclamé y por eso lo tengo y lo voy a jugar lo voy a terminar lo voy a vencer y espero ustedes también lo prueben le he hecho una probadita también recuerden está obviamente para Android iOS Playstation 4 ahí les nombré Switch o Switch One mejor dicho o sea hay opciones para jugarlo si lo tienen en alguna de esas plataformas y bueno amigos eso es todo no olviden darme like comentar suscribirse y pues decirme que les ha parecido este juego nos vemos en la próxima bye bye y